Si casara, te beso, no me impide, si me pides, te ospira, ya Les quiero ayer, tus besos, tus valores y despedidas Quiero apuntar, para ganar, no te dar, no se supirás Quiero siempre amor, en la sala o en la ducha Y gastar mil noches, en caricias y besos No importa que me dejes, en los judíos presos No importa que me dejes, en los judíos presos Y gastar mil noches, en caricias y besos No importa que me dejes, en los judíos presos Y gastar mil noches, en caricias y besos No importa que me dejes, en los judíos presos Y gastar mil noches, en los judíos presos Y gastar mil noches, en los judíos presos ¡Vamos! Y gastar mil noches, en los judíos presos Y gastar mil noches, en los judíos presos Y gastar mil noches, en los judíos presos Por el atlamos, igualmente el cerebro se me habla Acabo y bien, no se hable lo de los dos Estamos en Phoenix, Arizona Yo no quiero tomar Desde esta noche vengo a sacarnos el sol de la mar Que hermanos quieres, tu madre no quieres Yo tengo que entender la vida Que no me vas a dar Que estás escuchando Que te has subido La verdad es que lo vas a seguir Que no me vas a dar Si quieres, tu madre no quieres Te escucho Y no No puedo 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 Siempre y jamás ¡Suscríbete y activa la campanita!